Y de aquí pa' la esquina el oscuro seguro donde nadie te moleste a ti Póngase en mi atrevida ma', no se coiba na', que es lo que quiero de ti Desnudarte, y tú te voy probar na' de tu parte Desnudarte, sí, al mundo llevarte y castigarte Desnudarte, y tú te voy probar ma' de tu parte Desnudarte, sí, al mundo llevarte y castigarte Quitarte tú, tú, sin que te quede nada puesto Hacértelo, tú, sin que me ponga un pretexto Tomártelo, que a los dos nos ponga contentos Olvidarlo, tú, sin la evidencia del suceso Lo que empezó en la discoba, aquí termina en mi cuarto Lo que haré yo contigo, nadie debe de saberlo Haremos por lo prohibido, si nadie coge el descanso Intentaremos lo nuevo, hasta dejarte temblando Yo sé que a ti te gusta más cuando lo pruebas También a mí me pone mal cuando te entregas Tu piel tan rica, suave, suave como se da Mañana vuelvo a hacerte Yo sé que a ti te gusta más cuando lo pruebas A mí también me pone mal cuando te entregas Tu piel tan rica, suave, suave como se da Mañana vuelvo a hacerte Desnudarte Quitarte tú y probar ma' de tu parte Desnudarte Sí, al mundo llevarte y castigarte Desnudarte Quitarte tú y probar ma' de tu parte Desnudarte Sí, al mundo llevarte y castigarte Nos desnudamos, nos besamos Las ganas nos quitamos Nos encerramos, nos matamos Mañana amanecemos Nos envolvemos y olvidamos Todo lo que fue planeado Nos acostamos Y volvemos a hacer lo mismo de nuevo Besarte A ti, a ti, a ti Hasta demorarte Sin que nadie detenga lo que nos gusta Ahí Besame 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 A mí, a mí, a mí Sin desvegarte Yeah La noche no acaba hasta castigarte Boom Y de aquí pa' la esquina En lo oscuro seguro Donde nadie te moleste a ti Y aún se me atrevida ma' No se voy a andar Que es lo que quiero de ti Eh Desnudarte Ah Quitarte tú y probar ma' de tu parte Desnudarte Sí A mi mundo llevarte y castigarte Desnudarte Ah Quitarte tú y probar ma' de tu parte Desnudarte Sí A mi mundo llevarte y castigarte J. Alvarez el dueño del sistema La película viviente The Movie Man Jai Dolly Donativo Montana Flow Music Hey The Flow is back Ok No Flow La maquinaria En la calle The Flow is back Otro nivel de música Is coming Chile Colombia España Puerto Rico República Dominicana USA Tapping All over the world El Movimiento J. Alvarez Lucer Lucer D Lucer Lucer のは Gracias por ver el video.